DJ Alex Moreira No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Mi cielo Bebida y agua pa' la seca Con el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Con el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatiao No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mera, ¿dónde están las nenas solteras? De los parties no se quedan afuera Estrenando carteras, salen a romper carretera Cuando llega la compa y se terminó Venía sola pero cuenta por lo que Está dura, me gusta todo En la disco revuelto los dedos Suelta, todo eso lo vi yo Bailando, todo se te vio Suelta, y ahora dímelo Que el party se encendió Y inside, can't let me do know Just make a white, no way you're not blow Inside, can't let me do know Nobody ain't got no seepin' from your mama Sexy ladies on the floor Interpreven ladies on the floor All ladies on the floor Tráigame el agua que me dio la seca Toma el nocturno y sepa que sepa Y el miedo lo dejamos en la gaveta Cuando te doblas, baby, es que te aprieta Milio dijo que vino sola Le ofrece un fila y me dijo que rola Cuál carajo las leyes se violan No pasa nada aquí donde vaya a controlar Dale hasta abajo, mamá Suelta a ti y deja el drama Yo lo que quiero es saber, sí, como tú ves a mamá Tú eres una diabla mala Dejaste, no te hagas Vamos a meterle la demo Suelta, todo eso lo vio Bailando, todo se te vio Suelta, y ahora dímelo Que el party se encendió Let's run down Inside, can't let me do know Just make a white, no way you're not blow Inside, can't let me do know Tengo así cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo me hasta tope Me siento bichota Sin salir del bloque Todos me quieren partir Y no tienen con qué Ronca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Que me acuerden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum 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 Yo, you better give me that money Yo, you better give me that money Y sé que voy a enloquecer y te llamaré Y sé que voy a enloquecer y te llamaré Y sé que voy a enloquecer y te llamaré Y sé que voy a enloquecer y te llamaré Y sé que voy a enloquecer y te llamaré Y sé que voy a enloquecer y te llamaré Y nos fuimos hasta abajo Y sé que voy a enloquecer y te llamaré Y sé que voy a enloquecer y te llamaré Y sé que voy a enloquecer y te llamaré Y sé que voy a enloquecer y te llamaré Y sé que voy a enloquecer y te llamaré Y sé que voy a enloquecer y te llamaré Entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra. Ay, que yo noche bote. Otra, otra noche, otra. Más que tú me vas a coger. Otra, otra noche, otra. Véntale, véntale. Otra, otra noche, otra. Yo quiero que la noche acabe. Sin antes probar cómo sabe. Mi piel y mi boca, que no quiere a otra. No pila que yo le baje. Quiero volverte apretadito, apretadito. Volviendo a regatón apretadito, 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 ma. Baby, no me trates de lejito, ya. Apretadito, apretadito. Volviendo a regatón apretadito, 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 ma. No, pero no doy mal, no. Mami, pide lo que tú quieras. Tú no estás con cualquiera. Bote mi collar, te pague con mi pulsera. Te llevo pa' mi ghetto, pa' que tú veas. Cómo se baila apretadito y se perrea. Como Karol Bichota. No le hace caso a ningún idiota. Camina con estilo y rebota en la nalga. Yo sé que no está dura. Yo sé que está dura. Está ahí. Siempre se va todo cuando le sube la nota. Yeah. La number one del Totten. Todo lo que sube, lo sube en close friend. Siempre dice dame. Yo le digo ten. Ella dice boy y digo ven y se lo hago. Rico, rico. Me gusta seco 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 apretadito porque está bien. Rico, rico. Mami, si te lo quitas me lo quito. Quiero bailar te apretadito, apretadito. Bailando reggaeton apretadito, 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 ma. Bien pegando los dos y más no. Baby no me trate deilizito, apretadito, apretadito. Bailando reggaeton apretadito, apretadito, ma. Bien pegalos dos y más no. Iopi reíto en la pared. Iopi reíto en la pared. Pero no te vagus a volver. Sabes que lo hacemos y tú vas a volver. Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya que es pegadito en la pared ¿Por qué no me la facilita? Mami, yo soy un bellaco como Anita Él dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita No veo fili rotando dentro de la disco Mucho maleanteo como en Jalisco Tú le das trabajo y todo el mundo gritándote El distro, el distro Ando con mi hermanita bien encendía Todos los panas quieren darle una partida Se bulti rebotando y Andalucía Si te come no te habla al otro día Y yo te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Yo rezo en todos los días pa' que nosotros nos caigamos No nos dejamos ver pero todo el mundo sabe dónde es que estamos La opresión se siente siempre que llegamos Ay, ay, le caemos solos y con baby nos vamos Y si vamos a meter la vibra a besarte Tú sabés yo que yo venía a darte No me vengas con que tú no llegas tarde Avísame que esta amiguita está en fila pa' joder Vamos a meter la vibra a besarte Tú sabés yo que yo venía a darte No me vengas con que tú no llegas tarde Avísame que esta amiguita está en fila pa' joder Baby, yo tengo guay en la zona Me roto este es el paje de mazano No se deja yo en mis manos de tono Cualquier cabre que abra ya no corona Baby, yo tengo guay en la zona Me roto este es el paje de mazano No se deja yo en mis manos de tono Cualquier cabre cabre ya no Ay, tú no se va a doy